¿Cómo estás, amigo? Muy buenas noches, director de Publicaciones de La Razón. Muy buenas noches para ti y para todos los telespectadores, Eurico. Buenas noches. José Antonio, bueno, pues nada, dentro de unos días, a la marcheta, como se dice en tierras valencianas, en tierras levantinas, ya que no lo hacen ni la UGT ni CCOO, pues tienen que ser estas plataformas sectoriales, en este caso la plataforma del transporte, que ya empezará la propaganda oficial, la propaganda socialcomunista a despreciar, a decir que son unos fachas, que son minoritarios, pues la que ponga a pie en pared y diga lo que todos sabemos, que no se puede seguir trabajando a pérdidas. Y cada vez son más los sectores económicos, José Antonio, que están con el agua al cuello, no, muy por encima ya. Sí, evidentemente, claro, y es que al final la capacidad de aguante tiene un límite y la gente, en todos los sectores, como usted decía, es que no solamente son los transportistas. Los transportistas, ciertamente, es que llega un momento en que uno no puede sacar, no puede coger el camión, ¿no?, porque me cuesta más ponerlo en marcha y llenar el depósito que salir a la calle a llevar las mercancías que tengo que llevar de un lugar a otro. El problema es que esto es general, es en todos los sectores, es que no se puede trabajar, porque al final resulta que pierdes dinero. Pasa en la agricultura, pasa en la pesca, pasa en la hostelería y pasa en general a todos los ciudadanos, porque estamos asfixiados a impuestos cada vez más por todas partes. Es decir, en vez de socorrernos un poco diciendo, bueno, pues vamos a atenuar la imposición durante este periodo, que es particularmente conflictivo, porque ya hay una inflación muy, muy, muy extraordinariamente alta, el Gobierno lo que hace es subir más los impuestos en líneas generales, subir más los impuestos a más sectores, y eso pese a que, bueno, el año pasado consiguió unos ingresos extraordinarios de 21.000 millones por justamente esa mayor presión fiscal. Este año ya vamos por 28.000 y seguramente superaremos los 35.000 cuando termine el ejercicio. Yo creo que lo de decir que son unos fachas y tal, esto ya ocurrió y usted lo recordará y lo recuerdan todos los espectadores en la primera huelga, eran de Vox, eran fascistas, porque todo aquel que sale a la calle a criticar es un fascista. Y efectivamente las centrales sindicales, que en otras circunstancias, usted imagínese, si estuviéramos ahora mismo con un gobierno del PP, no digo ya, en fin, de Vox o vaya usted a saber, no, pero de un gobierno del PP ya tendríamos, hubiéramos tenido una huelga general, hubiéramos tenido una huelga general. Sin embargo, aquí los sindicatos han salido a regañadientes de la semana pasada, pero para ir contra los empresarios. Los gobernantes lo hacen siempre bien y ahora pues vendrá esta avalancha de ofensivas y de insultos contra los transportistas, en vez de sentarse a hablar con ellos, de ver cuál es su problemática y de tratar de encontrar una solución para un problema que no es que la gente se lo invente, es que la gente no quiere estar en paro, no quiere estar parada, no quiere parar el camión, es que no puede, porque como usted ha recordado muy bien y ellos dicen, es que no pueden trabajar a pérdidas. Efectivamente, y además hay un texto legal que lo prohíbe. Don José Antonio Vera, muchísimas gracias, como cada noche, por atendernos y ofrecernos sus siempre brillantes análisis. Cuídate, José Antonio, y hasta dentro de unos días. Tenme un abrazo. Un fuerte abrazo y buenas noches. Muy buenas noches. Gracias.